Mi Yolanda Mi Yolanda Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Ahora entonces dime Dios que me va a quitar la pena Entonces dime Dios que me va a quitar la pena de amor Mi Yolanda ya no habrá quien me quiera Y mi negra linda solito me encuentro Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera No tengo dinero para tomar un avión Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Y llegar a tu rampa y decirte Yolanda mi amor Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Y pensar que todo esto por culpa del alcohol No habrá quien me quiera No, 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 no Ya no habrá quien me quiera Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Y ahora estoy sin travergo Y pensando en ella Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Y ahora lamentando Mi suerte tan negra Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Pues la de vida Perdí a Yolanda Y también a mi orquesta Ay Mi mamá me lo decía Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera No puedo dormir Paso las noches en vela Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Soy solo de pensar Que no la tengo a ella Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Entonces dime Dios Que me va a quitar la pena Mi Yolanda Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera Mi Yolanda Ya no habrá quien me quiera